Los bancos en Estados Unidos están empezando a quebrar y riesgo sistémico de que todo se venga abajo está más presente que nunca. En este contexto es en el que la Reserva Federal ha convocado a una reunión de emergencia para tratar de salvar lo que se pueda y de eso hablamos en este video. En cuestión de horas ha quebrado el banco dieciochoavo más grande de los Estados Unidos y como todas las quiebras bancarias ha ocurrido específicamente en un día viernes. El Silicon Valley Bank ha colapsado después de que tuviera que vender bonos por un valor de 21 mil millones de dólares asumiendo una pérdida neta de 1.8 mil millones de dólares. Horas antes de que se confirmara esta quiebra el Silicon Valley Bank fue víctima de lo que se conoce como corrida bancaria. Sus acciones se habían desplomado más de un 60%. Con esta quiebra el Silicon Valley Bank se convierte en la mayor bancarrota del sistema bancario estadounidense desde la quiebra del Washington Mutual en 2008. ¿Por qué ha quebrado este banco? Resulta que conforme se suben los tipos de interés se vuelve cada vez más complicado obtener capital en los mercados financieros. Esto ha forzado al Silicon Valley Bank a tener que vender sus bonos de forma prematura para obtener liquidez. El detalle es que al vender estos bonos ha tenido que asumir grandes pérdidas económicas. En concreto el Silicon Valley Bank ha tenido que asumir una pérdida por más de 1.8 mil millones de dólares. Los depositantes al darse cuenta de esto han acudido en masa a retirar sus fondos de este banco y esto ha llevado al Silicon Valley Bank a tener que declararse en quiebra. Al quedarse sin fondos el banco ha tenido que ser intervenido de emergencia por las autoridades de California y se ha activado el seguro para los depositantes que cubre hasta 250 mil dólares que en el caso de este banco equivale solo al 7% de sus usuarios. Los demás tendrán que esperar a que las autoridades financieras vendan los activos de este banco y lo más probable es que solo recuperen una pequeña parte de lo perdido. El detalle es que otras compañías y otros bancos tenían parte de sus fondos en el Silicon Valley Bank. El sitio web de la revista Forbes titula Estas empresas, Roku, Roblox, Circo y más, tenían fondos importantes en Silicon Valley Bank cuando colapsó. Roku, que es una compañía que todos conocemos por sus dispositivos de transmisión, tenía hasta el 26% de su efectivo en el Silicon Valley Bank. Roku tenía 487 millones de dólares en este banco, que acaba de quebrar. La empresa Circo tenía 3.300 millones de dólares. La compañía de videojuegos Roblox tenía 150 millones de dólares, etc. El sitio web businessinsider.com titula El First Republic y el Pact West Bancourt se desploman a medida que aumentan los temores de contagio tras la mayor quiebra bancaria desde 2008. La implosión del Silicon Valley Bank ha hecho que las acciones de otros bancos regionales de los Estados Unidos se hayan desplomado. En concreto, el First Republic Bank y el Pact West Bancourt se han desplomado hasta un 61% y un 53% respectivamente. El Western Alliance Bank Corporation también se ha visto afectado. Sus acciones se han desplomado un 58%. Para evitar el riesgo de una corrida bancaria que los pudiera llevar a la bancarrota, estas instituciones financieras han tenido que presentar reportes financieros para asegurar que tienen liquidez suficiente. Aún así, el temor de que pudiéramos estar frente a otro momento Lehman Brothers ha sacudido a los mercados financieros. El sitio web de la revista Fortune.com titula Esta es una señal de advertencia. La quiebra del Silicon Valley Bank agita los mercados mientras la lucha contra la inflación de la Fed expone una bomba de relojería. El miedo se apodera de Wall Street mientras los grandes inversores evalúan las consecuencias de la caída del Silicon Valley Bank. Esta es la primera vez que quiebra un banco en Estados Unidos desde hace más de 15 años. El temor es que los agresivos aumentos en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal nos puedan llevar a experimentar una crisis bancaria como nunca en la historia. La verdad es que nuestro sistema financiero solo funciona a bajos tipos de interés. Si se suben las tasas tarde o temprano comenzará la quiebra masiva de bancos como ya lo estamos empezando a ver con el Silicon Valley Bank. Por eso cuando llegó la ola inflacionaria les dije que el jaque mate contra el sistema financiero dominado por Estados Unidos estaba dado. La quiebra del Silicon Valley Bank es una señal de advertencia de que la liquidez se está agotando y de que las grietas en el sistema financiero están empezando a surgir. Habría dicho Brent Schutted, director de inversiones del Northwest Mutual Güell. Entonces el dilema para la Reserva Federal es muy simple, si sigue subiendo los tipos de interés el mundo puede dirigirse a una crisis bancaria donde la gente pierda gran parte de sus ahorros de la noche a la mañana o puede dejar de hacer eso y hacer que la inflación siga haciendo de las suyas. En cualquier escenario todos perdemos, ya sea con inflación o con quiebra de bancos nadie puede estar 100% seguro. La Reserva Federal ha convocado a una reunión de emergencia para este próximo lunes 13 de marzo. Ahí analizarán que se puede hacer para evitar que la quiebra del Silicon Valley Bank no afecte a más instituciones financieras. La quiebra de este banco de California sin duda que a todos nos recuerda las escenas de series como Mr. Robot o Gears and Gears de la BBC. Ahí se narra como en un futuro cercano todos nosotros nos enfrentaremos a la quiebra masiva de bancos y mucha gente perderá gran parte de sus ahorros. Esto provocará un gran caos social que solo se va a resolver con la llegada de las monedas digitales de los bancos centrales. Por supuesto si esta crisis bancaria no se estallara en estos momentos, las consecuencias políticas también estarán a la orden del día. No es ninguna casualidad que en Estados Unidos días previos a la caída de este banco se hablaba ya abiertamente de invadir México. Ahora hay que decir que sin duda países como Arabia Saudita saben lo que se viene. Casualmente el día en que se anuncia la quiebra del Silicon Valley Bank, Arabia Saudita anuncia que ha decidido hacer las paces con su histórico enemigo de Irán. Con esto queda claro que Arabia Saudita ya se prepara para abandonar el sistema del petrodólar antes de que el barco se hunda. China por su parte apuesta a la caída del sistema financiero estadounidense para poder tomar Taiwán sin que Washington pueda intervenir. En conclusión el reinicio económico parece ser que ya está en marcha. Todo parece indicar que la caída del Silicon Valley Bank es solo el principio de toda una serie de quiebras que nos pueden poner al borde de una crisis bancaria. Y estas quiebras sin duda que pueden cambiar nuestro mundo más de lo que creemos. Arabia Saudita por su parte apuesta a la caída del sistema del petrodólar y Pekín y Moscú por su parte se alistan para desconectarse del sistema financiero de occidente. Dejenos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido da click de este lado y si deseas suscribirte hazlo de este lado.